Si no se quedó nuevo en el canal, espero que les guste este video. Hoy este video se tratará de una nueva aplicación que se llama Hunger Shark Evaluation. Como ven, miren, escállame. Es que estoy con mi iPad y mi antiguo iPad, espérenme. Bueno, hay otra aplicación, hay más aplicaciones Hunger Shark 3, Hunger Shark 2, Hunger Shark 1, muchas aplicaciones. Pero lo mejor es que en las normales como estas, esas son un poco malitas. Les digo por qué. Porque es que, no son malas, pero es que ahí solo tienes tiburones y solo tienes el mismo siempre. Pero en Hunger Shark Evaluation es mejor, porque ya tienes muchos tiburones. Y vamos a iniciar. A ver, después me voy a guantear. Yo, yo consigo todos los tiburones hasta el Megalodon. El Megalodon. Miren, más bien este grande que tiene la ronura es el Megalodon. Bueno, voy a tratarlo así. Vamos a Evolution. Y miren. Tienes un Megalodon. Me ganó un té. Miren. Tienes un gran ronura. El gato de blanco. El tibre. El mojillo. Y el de recifero. Y si tienen el recorso de 5000, me necesito todos los especiales. Aquí tienen el tiburón especial. Yo tengo un eléctrico que es chiquito. Tiene el tiburón especial. Y si tienen el tiburón. No. 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 Mejor lo grabo así porque, bueno, cuando ya se pare, pues ya es que la estoy grabando en cámara, siempre, 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 por todo se me detiene, voy a poner, no tengo nada para sostener, no estoy, estoy en mi casa, pues así, pero en un momento lo voy a dejar así, me voy a hacer corto en mi casa, ¿ok? Esperen, así está, esperen, estoy en una silla para que se acomode, lo voy a dejar un poco, ¿Voy a dejar algo? Es que no es infinito, si esto es, no se va a ir conmigo, ay, ya se lo entera, listo, ya se puede ver ahí, esperen, ¿Quién se está cayendo? Adiós. Adiós.